Después de que la escritora japonesa Rie Kudan ganara uno de los premios literarios más prestigiosos de Japón, ella admitió que había recibido ayuda de una fuente poco habitual, Chat GPT. La señora Kudan confirmó en rueda de prensa que alrededor del 5% de su libro Tokyo Sympathy Tower, que fue elogiado por los miembros del jurado como prácticamente impecable, fue generado palabra por palabra por la inteligencia artificial. Esto nos pone en un territorio muy, muy delicado. Hablamos y hablamos de la inteligencia artificial, sus riesgos, el cerro de inconvenientes que puede presentarnos, y muchos hablan de trampas, de imposiciones, pero aquí está la autora confesando sí. El 5% del libro, que quien dice el 5% puede decir también el 50%, ¿no? Del libro me lo dictó la inteligencia artificial. Hemos invitado para nuestro foro de hoy a dos escritores a ver qué opinan de semejante situación. Lejos, allá al otro lado del océano, en la bellísima ciudad de Sevilla, está Salva Gutiérrez Solís. Salva, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César. Siempre un placer estar en tu programa. Y aquí, al lado, en la ciudad de Miami, está el poeta, gran poeta, pero sobre todo escritor y de mucho éxito, sobre todo ahora en los streaming de Netflix, Leonardo Padrón. Leonardo, muy buenos días. Gracias por sumarte a la conversación. Buenos días, encantadísimo, César. Un placer tocar este tema con ustedes. A ver, mi primera pregunta. ¿Qué impresión les merece la confesión de la señora Ríe Cudan? Comenzamos con Salva, allá en Sevilla. Yo, César, cuando he leído más detenidamente la noticia, yo creo que los periodistas, o el periodista ha sido también muy habilidoso para amplificar la noticia y darle, a lo mejor, una dimensión mayor de lo que realmente ha sucedido. Esta chica reconoce que ha utilizado básicamente el 5%, pero también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una gran protagonista de la novela con la que ha ganado este prestigioso premio japonés, porque, no sé si habéis leído, la trama es de la construcción de un centro penitenciario en vertical, en Tokio, que está regida, esa propia cárcel, ese propio centro, por la inteligencia artificial. Y entonces la chica, lo he leído con más detalle, claro, ha recurrido a la inteligencia artificial para que le diera detalles de cómo se enfrentaría la propia inteligencia artificial a ese centro penitenciario. Yo, César, he tenido ya alguna experiencia con la inteligencia artificial y a mí me parece que a nivel técnico, fotografía, efectos especiales, documentación, recopilación, recopilación de asuntos técnicos, por decirlo así de alguna manera, tiene un gran valor, pero el punto de creatividad, de emotividad, de naturalidad que ofrece un ser humano, un escritor, a la hora de enfrentarse a su obra, no lo ha conseguido ni de lejos. Yo los experimentos que he hecho con la inteligencia artificial, el resultado ha sido muy simple, muy con escaso recorrido, con unas resoluciones y unos planteamientos no infantiles, sino pueriles, no muy... nada interesante, no hay nada gratificante. Sí, leí un tuit que pusiste salvo al respecto, de que había sido decepcionante. Bien, Leo, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo ves la confesión de la señorita Kudan? Bueno, efectivamente, como bien dice Salva, cuando uno lee la noticia de profundidad, hay matices, ¿no? que hacen que uno entienda mejor lo que de alguna manera hubo un señuelo en el titular para captar la atención de nosotros. Y reconozco la ética de la escritora en decir honestamente que se había aliado con la inteligencia artificial para escribir su libro. Quiero, como tú, que a lo mejor si no fue un 5, puede haber sido un 30 o un 50%, eso sí no lo sabemos. Pero además, lo que sí creo que esa es la punta del iceberg de un tema que es absolutamente controversial en estos momentos, porque la pregunta es si la inteligencia artificial en estos momentos es, por ejemplo, para el mundo de la escritura, es una enemiga, una potencial enemiga, o es una aliada, ¿no? Todo depende de cómo nos vinculemos con la inteligencia artificial. Todavía estamos en un estado primario de la actuación del ser humano con esa herramienta, que en principio, para todo lo que tiene que ver con la literatura, se supone que es una herramienta que va a ayudar a escritores y a editores en temas de revisión gramatical, de corrección de estilo, de resúmenes de libros, que por supuesto va a destruir unos cuantos oficios que hay al respecto. Los correctores de estilo pueden desaparecer, ¿no? Ahora, a ver, el tema es apasionante por inquietante, ¿no? El mismo, hay un escritor español, que creo que todos debemos conocer mucho, que es Jorge Carrión, que tiene años explorando el tema de la inteligencia artificial, y él ya escribió un libro, junto con la inteligencia artificial, que se llama Los campos electromagnéticos, que es un libro muy interesante, y él mismo reconoce, dice que lo reconoce con humildad, que él siente que de aquí a dos o veinte años van a acabar creando textos con valor estético. Porque a mí, en lo particular, los ejercicios que yo he hecho, las aproximaciones que he hecho con la inteligencia artificial, los resultados me parecen un poco como a Somosalba, me parecen de una cursilería inmensa. O sea, me parece que ahorita la inteligencia artificial escribe llena de lugares comunes, de recursos manidos, estereotipados. Muy evidente todo. Es un terrible escritor en este momento. Ojo, eso no quiere decir que luego vaya a perfeccionarse. Todos, todos fuimos muy malos escribiendo en algún momento de nuestras vidas. Otros seguimos siendo malos, pero siempre hay evolución, ¿verdad? Ahora, Salva, por ejemplo, la señorita Kudan lo revela. Jorge Carrión hace su experimento. Tú probaste con algunas de tus historias, sobre todo con esas tan ingeniosas que haces en el Twitter, en lo que ahora es la red X. Pero, ¿de qué manera puede un escritor profesional valerse, en este momento, de ese mal escritor como lo define Leonardo Padrón, que es el chat GPT? Salva. Pues mira, César, yo creo que ahora mismo, básicamente, y en la línea de lo que ha expuesto Leonardo, yo creo que básicamente es documentación y este tipo de historias. Porque a nivel estético, incluso a nivel creativo, porque yo una cosa que me llamó mucho la atención, César, es que, digo, bueno, escribe con simplicidad y escribe, como bien ha dicho Leonardo, muy mal escrito. Pero también lo hice con la intención, a ver si tenía ingenio para plantear una trama, ¿no? Se puede plantear una trama muy mal escrita, pero puede ser interesante, ¿no? Pero tampoco eso, las tramas eran también muy simples, muy toscas, muy tal. Yo lo que sí planteo, César, con la historia de la inteligencia artificial, que debería haber tal, y me parece muy bien la reclamación que se está haciendo desde diferentes sectores, igual que en la imagen de inteligencia artificial, debería haber una marca que señalase claramente que es un producto de inteligencia artificial, porque se está utilizando, y ahí tenemos ya bastantes ejemplos, desgraciadamente, para, sobre todo, perjudicar la trayectoria y vida de muchas personalidades de todo tipo, especialmente políticos, creo que también el texto debería recoger una marca, una señal que indicara a modo de alerta este fragmento está recogido a través de inteligencia artificial. Y también me gustaría añadir, César, que para mí es muy importante, dentro de lo que llamamos inteligencia artificial, que es que, en teoría, la inteligencia artificial lo que hace es copiar y repetir modelos que ya existen, ¿no? Y entonces, a mí una cosa que me preocupa es que la propia inteligencia artificial está acudiendo a textos, a libros, que pueden ser perfectamente de Leonardo, pueden ser míos, sin pedir ningún tipo de permiso. Y los incorpora a ese gran almacén de conocimiento o de textos que está creando, ¿no? Y eso me parece muy preocupante porque sí los autores deberían dar su consentimiento expreso para que fueran abordados, fueran utilizados de X manera por esta inteligencia, ¿no? Ya lo creo. Floralicia Anzola quiere hacer una pregunta. Sí, y se la hago a Leonardo. Leonardo, hay un tema que me parece que está fuera de la inteligencia artificial y es la inspiración. La inspiración no es un asunto técnico que pueda ser manejado hasta ahora, por un ente como este, parte del escritor. Ese es un terreno de verdad demasiado personal e individual. ¿Tú crees que es posible, partiendo de esa base, que se ha superado ese terreno por la inteligencia artificial en el futuro? Es que ese es el punto madular de la discusión. No solamente la inspiración, la imaginación humana, la voz personal. Lo que más lidia un escritor cuando está forjándose como tal es conseguir una voz propia, que su huella digital llegue a imprimirse en el texto, ¿no? Además, básicamente, yo creo que jamás... O sea, yo creo que la humana es inaprensible para la inteligencia artificial. En ese sentido, yo creo que va a fracasar. Yo no creo que nunca pueda llegar a construir estructuras narrativas como las que hizo Borges, como las que hizo Cortázar, la imaginación torrencial de García Márquez, la voz desértica de Juan Rulfo, la melancolía de Onetti. Eso no lo puede conseguir una máquina. Por más promes, ¿no? Que le llaman los promes, con más indicaciones asertivas que le deja la máquina, jamás va a llegar a replicar la complejidad humana, nuestras contradicciones, incluso en nuestras propias dudas y balbuceos con la voz que cuenta. O sea, el ancestral arte de narrar y construir belleza, yo creo que es absolutamente inherente a la especie humana. Y más allá de que siempre hemos tenido un largo duelo con la máquina y hasta qué punto la máquina nos puede vencer a nosotros, a ella, o sea, el tema destila muchas aristas. Por ejemplo, la película Oppenheimer puso sobre el tema, sobre el tapete, eso de que de repente el hombre está construyendo una máquina para algo y después termina convirtiéndose en un arma de destrucción masiva, como la bomba atómica, ¿no? Y entonces eso tiene implicaciones éticas, tiene también implicaciones de legislaciones que no existen todavía sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un tema inmenso inmenso que apenas estamos viendo su dimensión. Pero tú sabes que yo le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, mira, tú vas a ser capaz de sustituir al escritor en la creación de literatura. Y entonces ella misma, jurándose en salud, me dijo que era solamente una herramienta que puede ayudar a escritoras y editores en tareas como la revisión gramatical del texto, la regeneración de resúmenes y tal. Y dice, sin embargo, la creación de la literatura es un proceso que involucra la imaginación, la sensibilidad y la perspectiva humana. elementos que aún no se pueden replicar completamente. Ese aún me alarmó. Por lo pronto podemos decir que esa inteligencia que consultaste tiene muy buen abogado en este momento. Sí, sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero les recomiendo a ustedes y a nuestros oyentes una novela que toca el tema de la inteligencia artificial que es Maniac, del chileno Benjamín Labatut. Claro, y toca el tema de la inteligencia artificial en un hecho real. La primera vez que hubo una inversión importante para hacer inteligencia artificial, los responsables procuraron fue entrar en el mundo de los juegos, en particular el juego de Go, ese juego milenario chino, asiático. Y allí es lo que narra la novela, fue cómo los grandes campeones de Go se vieron desconcertados en una materia tan abstracta como esta donde el ingenio no necesariamente tiene que ser bello. Pero la recomiendo de verdad, creo que la editó Anagrama. Salva, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti siempre, César, un placer. Aparte de los libros de Salva, recomiendo estar atento siempre a los hilos esos extraordinarios de suspense que publica en la red X. Y muchísimas gracias, Leo. Ya está listo la nueva serie de Netflix. Ya estamos editando, estamos en eso, estamos editando los capítulos, que por cierto, yo sé que ya no da tiempo, pero no hablamos de que una de las grandes victorias de la huelga de guionistas de Hollywood el año pasado fue que se logró regular la inteligencia artificial, porque ahí vamos a entrar en un tema también muy complejo a propósito de la escritura de guiones por la inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, queda pendiente esa conversación. Salva, en Sevilla y Leonardo aquí en Miami. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, un placer, un abrazo. Igual, hasta luego. El reloj indica 10 y 23 minutos de la mañana. Una pequeña pausa, ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM aquí en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.